Un espectáculo teatral para toda la familia, se trata de Bastian y Bastiana, una ópera para los más chicos y nosotros la compartimos con vos porque estuvimos con los protagonistas, mirá. Bueno, Gustavo, Paula, nos encontramos acá en este escenario donde va a estar Bastian y Bastiana. Una propuesta muy interesante, ¿no? Para los chicos, para acercarlos a este tipo de propuestas, ¿cómo es para ustedes ser parte de un espectáculo así? Y es divertido, en parte, enfrentarse con los chicos y ver las reacciones, que son muy divertidas. Siempre hay alguno que tira algún comentario en la escena y te quedás ahí regulando. Pero está bueno, está bueno la sensación que causa y la que te causa a vos. A Paula, lo que hace Bastian, ni más ni menos, ¿cómo es encarnada de este personaje? Y es muy interesante, y más que nada por el personaje, por el género, ¿no? Acercar la ópera a los chicos que a veces no tienen acceso a este tipo de espectáculos. Está buenísimo para, justamente, que ellos tengan un aproximamiento a este tipo de espectáculos. Esta ópera tiene una ventaja, que es que tiene texto hablado y texto cantado. Entonces, es como el equilibrio justo para que los chicos se enganchen. Hay momentos de música, hay momentos donde hay teatro. Ver a una orquesta en vivo, estos intérpretes maravillosos, realmente te llena el alma. Y ellos también lo perciben. Hay mucha calidad arriba del escenario y la verdad que es un momento maravilloso para compartir. Y hay algo que pasa cuando salís de ver estos espectáculos. Algo te pasó, algo te transformó. Y eso realmente es maravilloso, es para celebrar, es para acompañar. La verdad que... ¡Vengan!